Por otro lado, quiero adelantarte algo que vale muchísimo la pena para que no te vayas a quedar sin boletos. Me refiero a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, que el próximo 17 de febrero en punto de las 8 de la noche presentará un magnífico concierto enmarcado en el mes del amor y la amistad. Estará conformado por tres piezas de grandes compositores, empezando por la obertura de Romén Julieta de Tchaikovsky, uno de los compositores grandemente reconocidos, y también vamos a escuchar dos piezas, una de Brahms y una de Strauss. Todos los detalles acerca del programa, la venta de boletos, los protocolos de entrada, los puedes consultar en las redes sociales del Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldana. Desde luego te invito a que disfrutes la agenda cultural, no nada más del foro cultural, sino del Instituto Cultural de León, de Explora, del Parque Guanajuato Bicentenario y de tantas instituciones que nuestra ciudad fomentan y preparan con muchísimo gusto actividades para que tú y yo los podamos disfrutar. Te mando un saludo desde mi casa, mis perros también te mandan un saludo, cuídate, síguete cuidando y disfruta del arte en tu familia. Nos vemos la próxima semana.